Hay varios también, por ejemplo, Iglesia, que ha asumido hace muy pocos días ahí en Valcarce. También lo vamos a hacer que dé su opinión. Y muchachos, todos ustedes que quieran hablar, esto es una asamblea, está abierta para que tomen decisiones entre todos. Y bueno, te paso, Iglesia. Sí, buenas tardes. Muchachos, ¿cómo les va? Yo soy, apenas tengo 30 días en esto. Re no he visto, como decía acá Pedro. Pero estamos junto a Miguel. Ahí nosotros tenemos un problema muy grande, que tendríamos que cortar tal vez la papa. Si esto llega a seguir, ese es el problema que tenemos. Bueno, aparte, vamos a hacer corte, si esto sigue, en la Ruta 2, a la altura de Pirán, a partir del lunes. Y también con los compañeros de Madariaga, vamos a hacer el corte en el cruce de las armas. Así que, bueno, casi nada para decir, porque soy muy nuevito en esto. Ustedes supongo que me van a acompañar también. Y un abrazo para todos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.